Estaba esperando a que saliera a la convocatoria del partido de Puebla contra Bravos para hacer la previa, ya que quería ver si Michael Santos y Diego Valoyes se colaban a la convocatoria, así como saber respecto de la situación de Jared Ortega que estaba lesionado y resulta que de los tres mencionados solo Diego Valoyes viajó a Puebla, se espera que mañana quede listo su registro y que pueda salir a la banca. Por otro lado Jared Ortega no se ha recuperado de la lesión por lo que va a seguir cuidándose y en el caso de Michael Santos pues algo parecido, viene saliendo también de una lesión y decidieron no arriesgarlo seguramente ante Mazatlán, ya va a estar con el equipo convocado. Por parte del rival mencionar que Eduardo Arce, el Chelis Millennial, ha dejado de ser director técnico del Puebla a 48 horas del partido, en donde la franja recibirá a Bravos en el Cuauhtémoc este viernes 25 de agosto a las 7 de la tarde. Con lo cual Puebla llegará a este partido penúltimo de la tabla con un punto en 5 partidos, sin timonel y sumido en una profunda crisis deportiva. El último partido en su visita al Bravos Morado, es decir al Mazatlán, en la jornada anterior lo perdieron 1-0 el pasado martes y esto terminó por condenar al entrenador a dejar el proyecto. Y ahora Puebla afrontará este compromiso, asumo yo que con un director técnico interino institucional, porque no da tiempo básicamente nada más, no da tiempo de meter a nadie y que pueda realmente hacer un cambio significativo en el equipo, para este partido al menos. Para dar contexto de lo mal que llega el Puebla, la franja ha anotado menos de un gol por partido, 4 goles en 5 juegos y ha recibido 10, que es el equipo justamente que más goles en liga ha recibido, promedia 2 goles encajados por partido, ni más ni menos. Segunda peor ofensiva y peor defensiva de la liga, con Arce Puebla estuvo jugando estos últimos partidos con un solo punta, que fue Guillermo Martínez. Cuando decidió cambiar el sistema a algo más ofensivo, se comió algunas goleadas, como en el caso del partido ante Minnesota en League Cup y el partido ante la América en Liga, en donde les metieron 4 y 3 goles respectivamente. Con lo cual no parecería buena idea hacer eso para este juego, es decir, salir abiertos, sabiendo sobre todo que Braavos es bastante ofensivo, que siempre busca ir hacia el frente. Y ante la incógnita, precisamente, de lo que presentará Puebla, debido a que no sabemos ni siquiera quién va a ser su técnico, Braavos mejor debe centrarse en lo suyo, en jugar con intensidad, con seriedad, en poder solventar esta visita para seguir sumando puntos. Mencionar que si Puebla se encuentra penúltimo, Braavos se encuentra precisamente en las antípodas de la clasificación. Si Puebla es segundo de abajo para arriba, Braavos es segundo de arriba para abajo. Sublíder general, 11 puntos de 15, esos 11 puntos contra rivales de renombre todos los partidos, invicto, rompiendo una racha de un montón de tiempo de no ganar en el San Benito. Pero lejos de confiarse, esto debería prevenir al equipo para no relajarse, ya que ante el América y Toluca se sabían de antemano no favoritos, y eso les permitió estar implicados y luchar hasta el final para ganar. Pero los equipos heridos como Puebla son muy peligrosos, y Puebla no solo llega herido, llega sangrado. Como ya lo ha hecho Braavos este torneo, si va abajo en el marcador no debe perder los papeles, debe de seguir intentando, debe de no desconcentrarse. Y si se pone al frente, pues por supuesto no debe bajar la guardia, no debe confiarse contra un Puebla que aunque no ha demostrado grandes cosas este torneo, está hambriento de triunfos y en su casa pues evidentemente buscará romper esa mala racha. Yo creo que al no ser Puebla un rival tan exigente en el papel al menos, y sobre todo para la defensa de Braavos, y además considerando que Mejía va a rotar alguno o algunos elementos, por las tres jornadas estas tan juntas, con Chivas, Pumas y Puebla. Yo pienso, yo jugaría al menos con la alineación que partió contra Chivas, con la duda de si se le va a seguir dando la oportunidad a Aldo Cruz en la lateral o va a poner a Campillo de inicio. Con un equipo que va a defender con mucha gente como Puebla, o que al menos yo espero que sea así, yo probaría con Campillo de inicio, obviando, obviamente que la saga es, bueno desde la portería es Talavera y la saga son Chaca, Mosquera, Manríquez y bueno ahí está la duda ¿no? Campillo o Cruz. En medio campo la competencia va a estar dura entre los pivotes, Salas, Densel y Oliva. Quizá Mejía le dé descanso a Salas porque jugó contra Chivas y contra Pumas, y Oliva y Densel están más descansados en ese sentido, así que a lo mejor la dupla sea Oliva-Densel, puede ser, o a lo mejor sigue siendo Salas ¿no? Aunque me extrañaría, me gustaría que le dieran descanso a Salas. Creo que va a volver Saucedo por la izquierda, quizá juega Pérez Buqué de inicio también, no lo sé. Arriba creo que va a ir Escoto porque a Avilés de inicio no lo veo, ya que lo han estado cuidando en el tema físico, a Ormeño lo vi un poco lento, y jugar tres días después de que jugó contra Pumas otra vez de titular, pues no lo tengo claro ¿no? Prefiero personalmente a Escoto y tener a Avilés de recambio ¿no? Con Aitor por detrás de él como su acompañante en la zona de tres cuartos centralizado para hacer ese 4-2-3-1. Puede estar bien esa alineación, pero bueno, bien porque Valoyes ya está. A Santos lo quieren cuidar y está bien, pienso yo. Y Jared, pues hasta que esté bien, ya podrá luchar con Manríquez por quien será la dupla definitiva de Mosquera. Porque seguro que Mosquera va a ser el titular indiscutible ahí. Pero bueno, espero un partido más duro de lo que los números indican, pero ojalá podamos ganar. Imagínense ¿no? Llegará a 14 puntos, tres victorias de visitante en tres partidos. Aunque creo que este es un partido trampa, en donde si nos confiamos, nos vamos a llevar un trago muy amargo. Y donde si Braavos juega con intensidad y es contundente, puede volver a golear. Si gana, se seguirá encaminando a la liguilla con una super puntuación. Pero no hay que echar campanas al vuelo, ni aunque se gane, ni hacer un revuelo si se pierde ¿no? Hay que esperar, hay que apoyar, veremos qué sucede, vamos a ver si debuta Valoyes. Y nada, por lo pronto, este ha sido el video de la previa compas. Les mando un saludo y nos vemos en próximos videos.